Lo que siento, ¿qué puedo decir? De lo que siento, he visto el temor Estúpido fanfalo, como si supiera algo yo En una referencia, estupideces, pasajeras, distracciones que me cruzan Y me han ayudado a perderme Mi alma se deseriza si solo creo en la muerte Lo que siento Para que la montaña se haya podido llenar Para que la montaña se haya podido llenar Me entiendo, pongo los ojos hacia la nata Me fumó un color escuchando la madrugada Porque así he querido sentirme No me voy a aplazar por nada Pensamientos en mi cabeza pasan Y mi alma se deseriza Y mi alma se deseriza Y mi alma se deseriza Para que la montaña se haya podido llenar Para que la montaña se haya podido llenar Para que la montaña se haya podido llenar El alzaство emotional Y mi alma se deserizo Y mi alma se deseriza Mi consentencia se espera Y mi alma se deseriza Que el auto999999999999999999999999 ¿Dónde será un renduco en un viejo de montana? ¿Quién se ha podido cerrar?